Hola amigos, hoy vamos a hacer otra reacción, esta va a ser del capítulo de Esquibritol 77 parte 2, espero que les guste, ya vamos a hacer, si quieren más reacciones como en el otro video, like y suscríbanse, a ver vamos a ponerlo. Gracias por ver el video. ¿Ya le pasó la cara? Ah, tiene unos lentes. ¿Qué es eso? ¡Manus! Hay bastantes esquibritolets, creo que dure más que el otro, o no sé, bueno ya lo vi. ¿Cómo que lo va a reaccionar? Ah, yo pesqué el titán cámara. Es un mini titán cámara. Nos va a ayudar, el huele que es el titán cámara. Ah, no puedo ir. Ay, ¿no puedo ir alastre? ¿Qué tal? ahí hay más y vamos a ganar bueno no ahí está la que vimos en el 77 parte 3 ahí está, vamos a ver cuánto dura 3 reaccionemos a más capítulos y se pueden suscribir y dar like ahorita va a ser como hasta 6 likes el otro anterior llegamos a 4 y gracias por los likes en los videos la primera vez que llevo esa cantidad de likes bueno, adiós indetechable sembramos